¿Qué tal mi gente linda? Los saluda KLA y que lo invitamos a todos desde 31 a Green Arena, BILIF. Estaremos con J. Álvarez, con De La Gueto, combinación de La Habana, Silvio y El Vega y la Charanga Habanera para pasar la cheve Rau la 31, BILIF Lima. ¡Qué lele función, yo! Dime si eres niña buena o si eres niña mala.